Y el fútbol regional tiene un nuevo campeón, fue durante este fin de semana largo, Belgrano de Vicuña Maquena Estampa, el nombre de campeón en el torneo Clausura 2019, una verdadera multitud del partido revancha de lo que fue la final frente a Atlético San Basilio. Recordemos en el primer partido la igualdad, 2 a 2, con sabor a triunfo, a victoria, por parte del conjunto de Belgrano, por haber ido perdiendo 2 a 0, terminar igualando como visitante, y luego el partido, los segundos 90 minutos en la cancha del tricolor en Vicuña Maquena, en donde Ramiro Lazarte en el primer tiempo comenzaba a marcar el camino, luego en el segundo tiempo Atlético San Basilio tuvo un par de chances como para llegar a la igualdad, no las aprovechó y ya sobre el final con un conjunto azul lanzado aparecieron los espacios y Cristian Oliveira, el goleador de Belgrano, marca el 2 a 0, lo cual ya estaba práctica. La historia cerrada, que la iba a cerrar Nicolás Del Sole, con esa muy buena contra, sombrerito incluido, después enganche, definición cruzada, lo cierto es que Belgrano, el mejor equipo, así lo indican los números en total de la temporada, estuvo peleando también el torneo apertura, se le escapó por muy poco, se rehizo de esa bronca que no pudo quedarse con el título en la primera parte del año, se reestructuró mentalmente y consiguió el título en el clausura, felicitaciones a todo Belgrano, Vicuña Maquena, Diego Escobar como cabeza del cuerpo técnico, a los jugadores, a los dirigentes, al pueblo del tricolor de Vicuña Maquena por haber conseguido, claro, este título. El primero en su historia en el ámbito del fútbol regional, una historia que se conoce, muy sufrida, por cierto, por Belgrano, más de 20 años sin hacer fútbol, regresando a la actividad y ahora quedándose ni más ni menos que con este título de primera división. Va a tener que jugar la final anual, esta frutilla del postre, como siempre decimos, entre el campeón de la apertura y el clausura, la van a estar protagonizando, claro, estudiantes de Río Cuarto y Belgrano de Vicuña Maquena. ¡Gracias!